Con un intro más moderno y nostálgico, los X-Men regresan justo donde se había quedado años atrás, allá en los años 90's, y así es como comienza X-Men 97. Todo comienza con la noticia de la muerte del profesor a manos de Henry, cuestionándose sobre si humanos y mutantes podrán ya convivir normalmente. Pero claramente vemos a mercenarios que están siendo pagados para atraparlos, ahí vemos a Roberto de Acosta, que tiene su collar para neutralizar su poder, diciéndoles que él es un mutante de los buenos. Así que utilizando un blaster sentinela, se enfrenta con Tormenta, que claramente va por Roberto en compañía de Bishop y Cíclope, luchando para que los mercenarios no ocupen el arma sentinela saliendo victoriosos. Más tarde, yendo a la mansión, Gambito y Rogue están mucho más tranquilos que Scott, pues piensan que aunque sin el profesor, ya no están. Incluso Morb hace burlas sobre eso mostrándose como el profesor, teniendo Jean Grey que pese a estar embarazada, intentar tranquilizar la situación. Por otro lado, Roberto despierta en compañía de Bestia y Jubilee, ofreciendo dinero para poder quedar libre. Aunque Scott y Ororo están más interesados en saber sobre el equipo sentinela que estaban usando para neutralizar los poderes de Acosta. Y no quieren herirlo, sino dejarlo a salvo. Llevándolo al salón de peligro para que Acosta se pueda enfrentar con Magneto, negándose a pelear porque no considera que la pelea sea real. Todo esto mientras Scott y Jean Grey hablan con la doctora Cooper, quien les dice que no tiene idea de cómo han encontrado armas sentinelas cuando supuestamente habían sido exterminadas. Todo esto realmente frustra a Scott porque ninguno de sus compañeros parece comprender la gravedad del asunto, recordando sus buenos tiempos con el profesor. Pensando Jean Grey que lo mejor es dejar ir a todos y preocuparse solo de ellos y su futuro hijo. Pero son interrumpidos por Jubilee, que ha atacado a Wolverine pues asustó a Roberto, siendo convencido por Jean para poder rastrearlo. No sin antes dejarle en claro que desde la muerte de Charles, solo ha sacado lo peor de Scott. Como no les queda de otra, van a un club nocturno para encontrar a Roberto, creándole nostalgia a Rogue, pues ella no puede tocar a las personas. Obvio con Gambito no funciona de esa manera. Abajo, Morp y Wolverine hablan de Scott y su liderazgo, y aunque Morp se burla de ellos, Wolverine realmente está preocupado de que ellos los vayan a dejar. Y mientras todos lidian con otros problemas, Jubilee es la única que ha logrado encontrar a Roberto, insistiéndole que se vaya con ellos, pues está en verdadero peligro. Por otra parte, Tormenta y Cíclope van a buscar a Henry, que les dice que no puede hacer tratos con él, mucho menos hablar de las armas sentinelas, pues no van a permitir que los mutantes gobiernen al lado de ellos, pues considera que la tolerancia es igual a la extinción, y no se arrepiente de la muerte de Charles. Siendo manipulado por Jin, que está usando a Cerebro para poder descubrir lo que sucede, pero su mente es llevada a otro lado, pudiendo ver a su hijo y un futuro que puede llegar por culpa de Trask. Usando el jet para poder buscarlo, pero son atacados por un sentinela. Y cuando encuentran a Trask, él insiste en que todo mutante debe ser exterminado, usando a los sentinelas que están bajo su poder, defendiéndose de cada uno. Llegando Cooper con la ayuda militar para poder atrapar a Trask, que insiste en que los mutantes sean la salvación del planeta. Por otra parte, Jubilee está hablando con Roberto, a quien le insiste que estar en la mansión con personas como él es encontrar a una familia, pues la familia de Roberto no sabe nada de su poder, pues no podría ser un X-Men si no puede aceptarse él mismo. Al otro día, Jin y Scott le dan la noticia de que tal vez deban irse, pero son interrumpidos por Magneto, que les dice que todo lo que a Charles algún día le perteneció, ahora es de él gracias a su testamento. Y basta ver el segundo intro para notar que Magneto ya está presente en la vida de los X-Men. El segundo episodio nos lleva a una catástrofe en una feria, siendo salvados por Magneto. Esto conflictúa a Scott, pues piensa que el profesor no confiaba en él como para dejarlo a cargo. Pero la verdad es que Magneto ya está haciendo lo suyo para poder liberar a varios de los suyos, aunque los X-Men siguen pensando que tal vez todo sea un error. Llegando Magneto para decirles que honrará el deseo de Charles y que a los mercenarios los dejó vivos, pues ya cree en la causa. Diciéndole a Jin que tal vez podría entrar en su mente, pero todo puede cambiar. Aunque Magneto le dice que él tenía entendido que ellos se irían, diciéndole a Ororo que es normal que nadie confíe en él. Más tarde, Jin le confiesa a Ororo el miedo que tiene de que su hijo nazca como mutante y no como humano. Un deseo que Ororo también se había planteado, pero que de ser todo diferente no podría estar con ellos a quienes considera como su familia. Y quien también tiene inquietudes es Magneto, que habla con Rogue diciéndole que desde que se enemistó de Charles, todo en su mente cambió, pero que gracias al sacrificio que tuvo, honrará en su último deseo, pese a todos los errores de su pasado. Diciéndole Rogue que a diferencia de él, ella se ganó la confianza de todos, además de que no hablará de su pasado con él. Siendo interrumpidos por Cooper y su equipo de la ONU, exigiendo que Magneto sea capturado para ser llevado a juicio, aceptando su castigo para ganarse la confianza de los X-Men. Viendo su juicio, donde varios se están reuniendo por el miedo que le tienen a Magneto. Aunque Magneto insiste en que el deseo de Charles era unir a humanos y mutantes, pese a que no se puede reconstruir su pasado. El haber creado a los Sentinela solo hizo que él salvara a los que se considera como los suyos, llegando toda la gente para poder ir por Magneto y los jueces, pues consideran traición que le estén dando un juicio. Y mientras ellos lidian con eso, Wolverine lidia con los dolores de parto de Jin. En el juicio, aparece el mercenario Excutioner, pidiendo que a normales como Magneto paguen por sus crímenes, usando armas de titanio y de sentinelas. Creando una pelea, diciéndole a Scott que son iguales a ellos. Es más, podría decir que como humano, su sufrimiento es mucho mayor al dolor de un mutante. Teniendo Tormenta que tomar el liderazgo para que Scott pueda llegar a tiempo con el doctor, que no quiere atender a Jin. Tomando Rogue todos sus conocimientos para poder atender el parto. Mientras, una vez liberado, Magneto crea una barrera y armas con la ayuda de Tormenta para neutralizar a las masas. Aunque Excutioner, con la ayuda de su arma Sentinela, ataca a Magneto que al ser salvado por Tormenta, ella termina herida. Se dan cuenta que ella ha perdido por completo sus poderes, enfureciendo a Magneto que les dice a los jueces que ellos solo han salvado a la humanidad pese a ser rechazados constantemente. Enfurecido por el acto, toma a los jueces y al mercenario y entre lágrimas les dice que en el pasado no hubiera dudado en exterminarlos. Pero con la confianza que le dejó Charles, les dice que al igual que ellos, los mutantes también tienen el mismo derecho de vivir y que si no quieren que regrese el antiguo a él, no vuelvan a decepcionarlo. Al otro día, viendo las noticias con la ONU, uniéndose a los mutantes, Scott le dice a Magneto que confiera en él, pues las palabras de Charles siguen presentes, aunque se haya tenido que pagar un precio alto que fue el poder de Tormenta. De hecho, Bestia les dice que todo fue por el poder Sentinela y que aunque tengan estudios sobre esta máquina, la verdad es que los efectos parecen ser permanentes, dejándola muy triste e incluso temerosa de las tormentas, dejándole una carta a Jin de despedida, mientras Rogue y Magneto parecen más unidos siendo vistos por Gambito. Finalizando con la conexión de Ororo con todos, pues ahora ya no es un X-Men y reunidos todos, culpando Gambito a Magneto del terrible resultado. Morph piensa que todos volverán a la normalidad, es más, piensa que Ororo ha regresado, pero al abrir la puerta, solo recibe a otra Jean Grey. ¿Qué te pareció el regreso de los X-Men 97, pero ahora en el 2024? Déjame tus comentarios abajo de este video. ¿Qué te pareció el regreso de los X-Men 98,